Joel, son de esos juegos sabrosos, picheos se impone, limpio, limpio, no hay discusión alguna porque la tercera carrera inclusive es una conexión que provoca que el tercer avance se adelante, hay un tiro a primera, hay un a-o, pero hay un a-o productivo porque hay carrera. Así es, así es, somos capaces de hacer más, Agustín, esto es lo que se está esperando del equipo y lo que esperamos nosotros, pues los coaches y los directivos y todo el mundo, pero pues esto, esto es un mensaje también para los restantes que están en el bullpen que tienen que entender que de eso se trata, cada cual tiene su responsabilidad y apoyarse y si nosotros podemos lograr hacer eso, mantener las bolas en juego, correr las bases como lo podemos hacer porque tenemos equipos que podemos correr y ponerles juntas a la jugada va a ser un equipo que realmente va a ser difícil para ganar y podemos estar entre los primeros, de verdad que sí. ¿Te gustó Burton? ¿Tú sabes que Burton, desde el año pasado, me entendés, es un chaval competidor? Se llena de muchos picheos siempre, sí. No, fíjate, este año, este año, perdón, se llena de muchos picheos, 89 en 5 innings, en 6 entradas. En 6 innings. No, fíjate, para mí estaba bien, pero si no íbamos a pasar de 90, es un build-up, él viene cansado, Agustín, viene de tirar 150 y pico de entradas. Sí, el pomare. Sí, hombre, y creo que tiraba hasta ciento y pico de lanzamiento, dicho por él, me entendés. Entonces, cuando tú vienes a estos torneos, ya básicamente... ¿Y tuvo refuerzo? Por eso, y sabes, tú tienes que... Él no debe de estar tirando, él no debe de estar tirando, pero nosotros estamos haciendo un build-up para él y ya estamos por 90, no es que vaya a tirar 100, pero ese 90, si él puede tirar más entradas con 90, entonces podemos hasta menos usar el bullpen, que es lo que es esencial para cualquier equipo. Son iniciadores 6 o 7 y vámonos por ahí para abajo. Por ahora, ¿está la pausa de que no hay cambio o sigue en planía algunos que están con bajo rendimiento? Estamos... bueno, el bajo rendimiento está. Sí. O sea, eso no hay que... no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, acá estás allí, ¿en sí? Te dio una rola para empujar carrera. Está bien, sí, pero... Pero voy a esperar más. Yo estoy tratando de buscar la manera, ¿me entiendes? Tal vez mañana esté alineando, no sé. ¿Cómo ayudas a los peloteros cuando están en el slum? Bueno, en el slum, básicamente, a veces hablando con ellos psicológicamente, tratando de decirles que, pues, tú sabes, no estás apareciendo en el año hoy, te vamos a dombrequitos, ponte ready, porque en cualquier momento puedes estar. E incluso si no estás bateando, ponelo primer bate para que hagas swing, a ver si traes, ¿me entiendes? Deja estar pensando tanto, porque es una de las cosas que él está haciendo en el homeplay. Está pensando mucho y está tratando de producir, y estar pensando tanto, tú sabes, no lo estás dejando. ¿Sabes qué, Agustín? Ese es un buen punto, porque he aprendido yo de David Wright, que dice que cuando tú te metes en un slum, el slum no es porque tú estás fallando, el slum es ya mecánicamente, ¿me entiendes? ¿La mente? Sí, es mental. La mente es poderosa. Exactamente. Es mental, y cuando cae en mental, empiezas a trabajar con las manos, empiezas a trabajar con los pies, empiezas a pensar tantas y tantas cosas en secuencia de picheo, entonces ya es mental, ¿me entiendes? Entonces, él tiene las cualidades, pero yo estoy buscando que él se encaje. Es un chaval que de verdad es lamentable por lo que está pasando, y no ha sido la persona el pelotero para producir para el buen como realmente lo queríamos. ¿Vas a darle una salida más a Santana o allá no? No, vamos a tratar que lo que hay, y ahí estaba yo en el bullpen, estaba listo, yo le dije a él, en cualquier caso, oye, tú estás para allá adentro, porque tratando de buscar el ritmo, yo tengo que moverme con lo que hay, Agustín. Yo no puedo estar pensando en dime y te diré que en algún momento las decisiones bajarán, y eso hay que respetarlo, porque ahí él manda a los jefes, no mando yo. Joel, en la zona, ahí está un bola cercana.